Alce la codija a ver que le va a barrer debajo de la cama Si señora Ay marica ojalá no encuentre nada raro Mire donde estaba la paila que yo estaba buscando que diga Dios mio ayúdame Ay mire que belleza El tomate que no encontraba Hijo de puta Con razón el papel no rinde Esta vaina huele a puro espermatozoide Ya no más Ya no más y vea como Ay mire Yo si decía Donde estaba su hermanita Vaya mami Vaya si vaya mamita Dios mio ya no más por favor Que es esta vaina Ay Carlos usted no le da pena con sus hijos Mira como esta estomado Dios mio que porquería Por eso la niña esta como esta Por seguirle el ejemplo suyo Y mire huele a puta Usted esta lleno de labial De guisa y de perfume Que tristeza en serio usted no Carlos Yo no esperaba nada de usted pero sin el